¡Cambio, por favor! ¡Y le toca a Michelle Soifer! ¡Aquí está Michi! ¡Ah, ya! ¡Y aquí están las más bellas! ¡Las más talentosas! ¡Qué cosa! ¿Qué tal, Michelle, ah? ¡Aquí está Michelle Soifer! Pero agradecemos a Toretto Jeans by Shayla Rojas ¡Moda para la mujer actual! Encuéntanos en Galería El Paraíso, Galería Coqueta Pronto en Mega Plaza de Chimbote ¡Toretto Jeans by Shayla Rojas! ¡Pedidos! ¡Aquí está Michelle! ¡Aquí está Michelle! ¡15-28-07! ¡Buenas, Michi! ¡No, Michelle! ¡Ah, no, bueno! ¡Oye! ¡Ah, bueno, Michelle! ¡Hoy sacó a pasear a un tigre! ¡Miren cómo le dijeron el puto! ¡Tiempo! ¡Dios mío! ¡Es por puntos, chicos! Al Unibus, entonces, Yaco nos va a decir... ¡Ay, Dios! ¡Quién se lleva el puto! ¡Yo no podía decirlo! ¡Veo que tiene varios nombres! ¡Ah, y varias! ¡Ya! ¡Tres! ¡Uno nomás! ¡Perfecto! ¡Una! ¡Le dicen que me lleve las que no van a ser! ¡Solo una va a ganar! ¡A ver, esta no! ¡Otra más! ¡Esta tampoco! ¡Entonces esta es la ganadora! ¡Esa es la ganadora! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Melissa! ¡Adiós! ¡Espectacular, Melissa! ¡Espectacular! ¡Impresionante, Melissa! ¡A tirar el lado, Meli, entonces! ¡Melissa, a tirar el lado! ¡A tirar el lado! ¡Buena, Diosa! ¡Vámonos! ¡Qué raro, qué raro verte ganar en el baile, Melissa! ¡Los chicos se van formando! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Veite! ¡Veite! ¡Ya estamos, chicos! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Música maestro! ¡Empieza el guacho, vamos! ¡Uy! ¡Ah, no! ¡Y aquí está el guacho estrenando Rodilleras! ¡Ay, guacho! ¡Pasamos a la risa ahora, Matías! ¡Por Dios! ¡Ha mejorado, ha mejorado! ¡Y ahí está! ¡Me cantan las Rodilleras! ¡No! ¡Así es! ¡Las medias! ¡Impresionante! ¡Un desastre! ¡Son prestadas! ¡Ah, no! ¡Sí sabe, sí sabe! ¡Golio! ¡Baladá! ¡Eso! ¡Y aquí está el chocolatino! ¡Hoy no estuvo muy afortunado en los juegos! ¡Ey! ¡Es verdad! ¡Ey! ¡Pero el baile parece que es lo suyo! ¡Así es! ¡Lo está manejando! ¡¿Qué es eso, eh?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, está chocolatero! ¡Sí, campeón! ¡Buti! ¡Ah, no, Patricio! ¡Yaco! ¡Patricio no se saca la banda ni para este juego! ¡Así es! ¡Y para bañarse! ¡Ya la ha tatuado, Matías! ¡Ya la ha tatuado! ¡Miren esa actividad! ¡Ese ritmo inigualable! ¡Agradecemos a Jack Camiones! ¡Más de 10.000 unidades recorriendo todo el Perú! ¡Gracias! ¡Jack Camiones! ¡Guti Carrera! ¡Y ahí está Guti con una técnica sin zapato! ¡Nunca lo había visto a Gutiá! ¡Era el rey del Pirulino! ¡Ahora es el rey del Totó! ¡Uy! ¡Es malo! ¡Un poco flaco ese Totó, ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está el Pirulino! ¡Gambio! ¡Ubito García! ¡Ah, no! ¡Ahí, ahí! ¡Va que guacha, claro! ¡Dios mío! ¡Oiga! ¡Aló! ¡Impresionante! ¡Sacó su swing! ¡Sacó su swing! ¡Gambio! ¡El tiburón! ¡Eh! ¡Y ahí está el tiburón! ¡Dios mío! ¡Está loco! ¡Está loco esto ahí! ¡Uy, lo atajaron! ¡Ah! ¡Qué cosa, Gino! ¡Qué pasa! ¡Eso, Gino! ¡Oh! ¡Gambio! ¡Uy, uy, uy! ¡Dios, Chotri! ¿Sabrá bailar el Totó? A ver. A ver, a ver. ¿La conocen o no la conocen en el Totó? A ver, a ver. ¡Uy, sube! ¡Oh! ¡Sí sabe! ¿Qué? ¡Sí sabe, sí sabe! ¡Cobre! ¡Uy! ¡Y aquí está el Chuchuca! ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Cómo es esto? ¿Qué? ¡Felizmente que no baila! ¡Me rompo todo, Matías! Yo hago este baile y se me parte la rodilla en cuatro. ¡No! ¿Qué? ¡Este empata! ¡Cómo! ¡Qué pasa este muchacho! ¡No tiene hueso! ¡No tiene articulación! ¿Ah, sí? ¡No tiene cartílago! ¡Oh! ¡Este movimiento que elienta a todos! ¡Si lo bajas bien lento que elienta a todos! ¡No tiene cartílago! ¡Eso! Anonymous entonces nos va a decir. A ver. A ver. ¡Hay un empate entre Diego y Tiago! ¡Venga los dos, por favor! ¡Tiago y Diego! ¡Acá definimos, chicos! ¡Es por puntos, ah! ¡Ojo! ¡Los dos a la vez! ¡Un león y una cobra! ¡Vamos, Tiago! ¡Vamos entonces! ¡Míster G! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Paaaaa! ¡Vamos! ¡Cómo baila este chico, Dios mío! ¡Ah, no! ¡Aguá! ¡Vamos, Chavarri! ¡Aguá! ¡Matiás! Dios mío, no tiene huesos como tú dices, Jaco. ¡No tiene, no tiene! ¡Chavarri tampoco! ¡Me encantaría verte bailar como Tiago, Matías! ¡Qué bestia! ¡Tiene lo suyo, Chavarri! ¡Ah, míralo! ¡Oiga! ¡Ah, no! ¡Uy! ¡Es un duelo de caderas! ¡Vito con esto! ¡Qué bárbaro! ¡Tiempo! ¡Anonymous, chicos! ¡Anonymous, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, Anonymous! ¡Vamos, Anonymous! ¡Y el punto va para... ¡Empate! ¡A tirar de lado, chicos! ¡Tienes en el lado dos! ¡Tiago, ven! ¡Tiene el lado, tira el lado! ¡Gino, por favor! ¡Enséñale cómo se tira a Chavarri! ¡Porque Chavarri lo tira! ¡Dale, dale, Tiago! ¡Es pésimo lo tira Chavarri! ¡Ahí va! ¡15! ¡15! ¡Muy bien! Este programa... ¿Qué? Hasta ahorita va 65 para los Leones, 60 para las Cubras. ¡Después de la pausa, más juegos aquí en EG! ¡De verano! ¡Vamos, Leones! Me quiero tomar unos segunditos para agradecer, en verdad, a Lomas. Están con nosotros desde hace años. Es la marca líder en ropa deportiva que día a día avista a nuestros guerreros. Nosotros les decimos, queremos esto para mañana y lo tienen para ese mismo día, de verdad. Muchísimas gracias, Lomas. Visita su página web, www.lomas.p. Gracias a la señora Cristina Colán, de verdad, por todo el cariño. Gracias, de todo corazón, a Lomas. ¿Quién ganó hoy día, Jacobo? Gracias, Lomas. Y hoy, Matías, hemos ganado los Leones. Jacobo, de verdad, ha sido un placer que nos hayas acompañado estos dos días. Lo dije hace ratito en la entrevista. Estoy seguro que tu camino es larguísimo. Dale con fe, dale con todo. América Televisión tiene proyectos para ti, así que a darle con todo, Jaquito. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme, gracias por hacerme parte de esto, de esta familia que extraño y que vivo todos los días desde mi casa. Y regresar aquí, acompañarte, estar con mi ídolo, con mi referente. Es lo máximo, Jaquito. Gracias, de casa siempre. Chicos, vamos a bailar, nos despedimos. A ver, Tiago, Tiago, ¿dónde estás, Tiago? A ver, Tiago, enséñame, ¿cómo es esto? Tiago, a ver, Tiago, vamos. No bailas nada, bocho. Chao, chao, se queda con Viva y la quinceañera.